Pertenece al humorista Cendra, por la calvicie de... Va a andar bien, va a andar bien, es nuestro candidato, como dice Jorge Horacio Rodríguez Larveta. Y el personaje de Wild, porque es un personaje de Oscar Wilde. Eso no puedo decir. Dentro de todas las cosas... Es muy trabajador, ¿eh? ¿Nació en Wilde o es un personaje de Oscar Wilde? No, de Oscar Wilde, digo Oscar Wilde, pero digo Oscar Wilde, pero es un candidato muy trabajador. Horacio es un tipo que arranca a las 6 de la mañana y termina a las 1 de la mañana todo el día. Sí, sí, sí. Es increíble. ¿O sabes que si gana Macri vas a ser el jefe de gobierno? No, está con esas teorías que Jorge... ¿Qué te dijo? La última vez que me lo encontré, a Jorge, estábamos en un almuerzo, me lo encontré y me dio el libro, para que lo tenga una visita de luz. Te prometo que cuando termine la campaña voy a empezar a leer. ¿Y por qué, Jorge, dónde estás? Y me dijo, ¿vas a ser el vicejefe de gobierno? Le digo, no, yo estoy trabajando en el país, Jorge, tengo un libro. Yo no tenía formación. Y me dijo, bueno, ahora, yo estoy bien cuando estoy, tranquilo. Yo creo que lo que le dije, si Macri gana, que yo creo que la tiene muy difícil... No, no sos pro-candidato, no sos candidato. Sí, sos candidato a vicejefe. A vicejefe. A vicejefe de gobierno porteño, sí, sí. Y sos senador, perdón, sos senador nacional. Sí, el senador nacional, sí. Ah, claro, perdón. Si Macri gana, seguramente a Geniol lo va a llevar como jefe de gabinete. Y quedaste como jefe de gobierno. Mirta, yo me vas a quedar como jefe de gobierno. Del pelo cuando era chico, ¿eh? ¿La Horacio? Ahora la tiene difícil. Es graciosa. La tiene difícil. ¿Quién? No, no, no la de la capital. La tiene difícil Macri para la final. Yo la veo muy clara. La veo muy bien. ¿Con quién compitió Cavallo? Con Vélez. Con Vélez. Cavallo nos iba junto. Cavallo-Vélez. Cavallo-Vélez. Primero compitieron y después con Vélez. Se le conjo Cavallo el día que perdió, ¿te acordás? Y una gran diferencia. Igual, Mirta, respondiendo a lo que dice Jorge, yo tengo una proyección para el año que viene. Yo quiero acompañar a Horacio, voy a estar todo el tiempo al lado de él y quiero tener un año, no solo para la pasión que me da, que es la ciudad, pero también un año para poder seguir ensamblando mi familia. Estoy feliz, enamorado, estoy chocho. Entonces, digo, yo también quiero poder estar acompañando un poquito esta familia nueva, ¿no? Está un poco en tu casa también. Mirá de casar, Diego. No me considero, no me considero, eso de Horacio Rodríguez Larrete, bueno, tiene nueve años, va a ser papá, ¿eh? Sí, 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 sí. No me considero. Tiene tiempo, no sé dónde encontró el tiempo. ¿Dónde habrá decidido una tesis pida, vos? Hermanito. Yo digo, la primera la fallé, pero en esta te la voy a ganar. Mirá, mirá, aquí está con pelo, mirá. Y acá tenía mucho pelo también acá. Ahora dice que se hace. ¡Uy, qué pelo! Ahí está la foto, ahí está. El papá de Horacio. Y aquí está con Horacio, que era una persona encantadora, adorable. Sí. Fue presidente de Racing. De Racing con mi papá vicepresidente. Ah, con tu padre. Ah. Cuando renuncia Horacio Rodríguez Larreta, asume mi papá como presidente de Racing. Sí. Así que nos ponemos de pie. Sí, yo con mi hija, yo me pongo de pie. Yo también soy de raja. Muy bien. Mañana jugamos en Rosario. Yo con News mañana, con News. Perdón. Ay, mucho. Así que a mis amigos, tengo dos amigos, son fanáticos de News. Esos gentiles, Marcelito Meña de Rosario. Mañana les ganamos, chicos. Disculpen, pero mañana ganamos. Por supuesto. Bueno, Garbali no piensa en vos, porque para ellos vos sos lo más importante. Por eso llamo a Narda y Pías para que te asesoren con los mejores productos y aproveches las increíbles.